El grupo terrorista Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés realizó una nueva ejecución masiva en Siria, esta vez de 200 niños desarmados tendidos en el suelo, según consignaron diversos diarios británicos y organizaciones no gubernamentales de Medio Oriente. La grabación comenzó a circular en las últimas horas por las redes sociales, como suele ser habitual en este tipo de casos.Según la información publicada por el diario inglés Mirror, el video fue subido a diversos medios por un grupo anti ISIS con base en Yemen. En la grabación puede verse como los yihadistas obligan a los pequeños a tenderse boca abajo en el suelo y quedarse quietos. Luego de un momento uno de los terroristas comienza los disparos. De inmediato es seguido por los demás islamistas.La veracidad del video todavía no fue confirmada por las autoridades sirias. Sin embargo, este tipo de ejecuciones suelen ser corrientes dentro de la metodología del ISIS. El video fue hecho público por una organización anti-yihadista de Yemen. Los niños fueron ejecutados por haberse negado a formar parte de las fuerzas del grupo terrorista, según reportó el diario Our News de los Emiratos Árabes.